Bueno, hoy es un gran día para el Ayuntamiento de Valencia porque es el día en el que tenemos asegurado que los presupuestos del año que viene van a poder ser unos presupuestos expansivos. Esto es así porque el Gobierno de España ha solucionado varios problemas presupuestarios al conjunto de ayuntamientos. El primero de ellos y muy importante es que va a devolver el IVA de 2017, la mensualidad que robó Montoro a los ayuntamientos, que en el caso de Valencia está cifrada en 8 millones y medio de euros. Estos 8 millones y medio de euros que nos robó un ministro del PP serán devueltos, en este caso, por una ministra socialista, demostrando otra vez más que es un mal día también para aquellas personas que dicen que da igual quién gobierne en Madrid, que da igual que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Mientras tanto, hay otros partidos y hay un Gobierno de España que está intentando dar oxígeno presupuestario a los ayuntamientos. Ha anunciado también que va a condonar la deuda que tenemos todos los ayuntamientos por la liquidación negativa de las entregas a cuenta de este año pasado. Como sabéis, las entregas a cuenta es el dinero que nos llega del Fondo de Financiación Estatal a los ayuntamientos. Optaron muy valientemente por mantenerlo, por no reducirla o que se hubiera reducido la recaudación del Estado y eso iba a dar lugar a una liquidación negativa. Nos habían dado más dinero del que nos tocaba según la recaudación. Pues en lugar de exigirnos su devolución, que es lo que indica la ley, van a compensarnos en los siguientes presupuestos generales del Estado. En total, eso es una repercusión presupuestaria en el total de los años de devolución de unos 55 millones de euros para el Ayuntamiento de Valencia. Gracias. 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 Gracias.